¿Qué pasa con Javier Piñeiro? Javier Piñeiro, me imagino que preocupado con los resultados, con la posición de la tabla. Buenas tardes. Sí, bueno, este partido que lo perdimos, porque hacía cuatro partidos que nos perdíamos. Y bueno, hoy fue un poco también lo que nos pasó contra Candil y que nos pasó con Mendoza. Creo que en el juego no somos superados, pero bueno, nos está faltando el gol, que es lo más importante del fútbol. Bueno, vos decís que el gol, lógicamente, el que define los encuentros, ¿no? ¿Se buscan las alternativas? Vi que cambiaste, que pusiste al chico Emiliano, que tuvo una cerca del final. ¿Quizá le falta el minuto o pensás que viene de a poquito colocándolo en el terreno? No, a los jóvenes le estamos dando los minutos que pensamos necesario en este momento, con los puntos que tiene River, de que llegamos nosotros. Así que, bueno, se están acoplando, lo estoy conociendo yo recién, y bueno, los minutos que toman han sido buenos y, bueno, las responsabilidades son de los grandes en este momento. Ahí está. ¿Qué le falta en ese sentido a River para asumir la condición de un equipo que tiene que salir a ganar los puntos? ¿Qué le falta? Nada, el compromiso que estamos teniendo y, bueno, las oportunidades que nos llegan, ya te digo, no están concretando. Candín no llegó una vez ni hizo un gol y Boquita, yo conté una sola, que fue la de gol. No hubo ninguna intervención de Mosqueira. Contra Mendoza no pasó lo mismo. Obviamente que nosotros tenemos que, lo que corregir es, bueno, tratar de definir mejor la jugada, no apurarnos y, bueno, y después con el transcurso del partido, ni que hablar que en un fútbol que se marca mucho y se protesta mucho, los minutos corren y, bueno, no podemos encontrar que es un déficit nuestro. Pero, bueno, intentaremos mejorar en estos cinco partidos del clausura y hacer autocrítica, ni que hablar. ¿Quiere una semana para poder incorporar o más? Porque de pronto, no sé, no empieza la semana que viene. ¿Hay pensado traer algún otro jugador? No, no, con esto ya estamos. El plantel estamos conformes. Simplemente cuando la pelota no quiere entrar parece que está todo mal, pero en definitiva nosotros estamos conformes. Y ya te digo, hacía cuatro partidos que no perdíamos y recibimos un solo gol. Y hay cosas muy positivas que, obviamente, los puntos no reflejan. Intentaremos ahora en la clausura ir por todo. Muchas gracias. Dale.